Temas de seguridad, pues hallaron sin vida al sargento de la policía, quien estaba reportado como desaparecido desde hace una semana. Su cuerpo fue encontrado en la ruta hacia Liriuni. Este efectivo policial tenía una sentencia de 18 años por el delito de violación. Sus familiares aseguran que estaba siendo extorsionado. Tras más de una semana de búsqueda, el cuerpo sin vida del sargento Humberto Espinosa Maldonado, reportado como desaparecido desde el pasado sábado, fue encontrado en la ruta hacia Liriuni. Fueron los comunarios de este lugar quienes alertaron a la policía sobre la presencia del cadáver. Él me dijo, la última vez que yo he tomado contacto con mi esposo ha sido el día sábado, cerca a las 8 de la mañana, en el cual me dijo que ya estaba cansado de esta extorsión, que ya tenía que ir a denunciar y nos teníamos que encontrar en la oficina de mi abogado a las 11 de la mañana. Desde ese momento yo ya no sé nada de él. El policía días antes de su desaparición, el 27 de noviembre, había sido sentenciado a 18 años de cárcel por el delito de violación. Sus familiares denunciaron que el caso habría sido armado por la supuesta víctima y sus abogados, puesto que el sargento Espinosa fue designado como investigador en un caso anterior que la mujer enfrentaba, también por el delito de violación, pero contra su enamorado, proceso en el que se habría negado a parcializarse con ella. Yo me voy a someter porque yo soy inocente y desde un inicio le han pedido hasta 20 mil, 10 mil dólares. El doctor Adolfo Paniagua le ha pedido junto a esta señora. Después se le ha dado un monto supuestamente para que pague a sus abogados de mil dólares. No conforme a eso, este último le ha dicho, el sábado por eso me ha dicho. La familia presume que el uniformado tomó esta fatal decisión por el alto estrés y la angustia al que fue sometido durante el proceso, en el que incluso le habrían pedido un monto económico para desistir de la denuncia. Y abogados del policía fallecido informaron que iniciarán un proceso penal en contra de la presunta víctima de violación. Aseguran que el juicio de su cliente estuvo parcializado. Vamos a analizar todos los elementos de convicción que tenemos, vamos a presentar ante el Ministerio Público y vamos a pedir que esta señora vaya y declare referente a la extorsión que ha realizado. ¿Qué dice esta pericia? Dice que esta mujer sufre de trastorno de personalidad, que su testimonio referente al hecho no le ha generado estrés postraumático, que por este hecho ella no ha sufrido un estrés postraumático. Dice que su testimonio referente a este hecho exagera al hablar, exagera al indicar la verdad ante el psicólogo forense. Y aún así no ha sido valorado por este tribunal y ha hecho que le condenan a 18 años y en función a esta condena ha sucedido lo que ha sucedido. Todo a título de la ley 348. Por eso ahora los hombres realmente estamos sometidos a una ley que hace bastante daño, que hace que desencadene en esta situación. Y no solamente es este caso, hay varios casos, varios casos. Extorsionan los abogados, extorsiona la víctima. Aquí a Humberto le han pedido inicialmente 10 mil dólares, luego da él 3 mil dólares, da mil dólares. ¿Todo por qué? No porque él sea autor o quiera generar responsabilidad. Es porque efectivamente alguien denuncia ya, es suficiente. No.